El Olvido Quisiera estar presente el día de mi entierro Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener un cariño donde nadie tiene nada Quisiera una escondida allá en el campo santo Llorar por mí El Olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera ir y quedarme Cortando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todo se haya ido ¡Vamos, dice! Ay, la vida se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha cobardado la muerte El Olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegar el día en que no me hace recordar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Esta canción En la composición del maestro Hugo Hermann Santana Y hoy tengo el privilegio De poder cantarla a cada uno de ustedes ¡Gracias! Con amor y cariño Como lo cantamos, dice Ay, la vida se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha cobardado la muerte El Olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegar el día en que no me hace recordar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!